Hola, ¿cómo estás? Feliz lunes, inicio de semana, espero que todo vaya súper bien. Ya voy entrando a la ciudad, nada más que el tráfico va un poquito más lento. Y pues el video de hoy, muy cortito, quiero compartirte una frase que aprendí hoy en el curso que tuvimos. Estamos en capacitación en la escuela antes de que empiece el semestre. Estamos en capacitación acerca del trabajo colaborativo y hoy leímos una frase que dice, y escúchala bien, lo que hacen los otros puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero no la causa. Entonces me hizo, me gustó leer esa frase en el curso y me hizo reflexionar mucho porque en muchos casos atribuimos la raíz de nuestros problemas o la causa de nuestros problemas a lo que hacen o dicen otras personas o lo que dejan de hacer. Y de esa manera pues estamos dejándole la responsabilidad de nuestro bienestar a otras personas, cosa que nunca vamos a tener el control. Entonces, darnos cuenta de que lo que la persona hizo pudo ser ese detonante que nos disparó una emoción o un sentimiento que a lo mejor identificamos como desagradable, pero no significa que lo que esa persona hizo sea el motivo real. La mayoría de las veces, si no es que siempre, la causa está en nosotros, la raíz está en nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad identificar de dónde viene esa molestia, de dónde viene esa inconformidad y qué podemos hacer nosotros para evitar que lo que hacen las otras personas nos afecte al grado de alterar nuestro bienestar, la forma en la que nos sentimos, afecta la forma incluso en la que nos autopercibimos. Entonces quise compartirte esta frase, a mí me ayudó mucho a reflexionar y como aquí compartimos lo que nos hace crecer de manera personal, nos hace crecer nuestra inteligencia emocional, pues no podía dejar de compartirla. Te deseo lo mejor para esta semana, que todo salga como deseas y gracias por vernos, vemos en el siguiente video.